En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores, ahora en el nombre de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, esta es la tercera enseñanza con la que estamos abriendo el centenario, el año centenario de la coronación de María Santísima como Reina de Colombia. En la primera predicación hemos presentado el ejemplo de una mujer llamada Ana. Una mujer estéril, una mujer que había sido tratada como un objeto, una mujer humillada, incomprendida, burlada. Ni siquiera la entiende el sacerdote del santuario. Pero hay alguien que sí la escucha. Hay alguien que sí le responde. Es el Señor. Y nos hemos quedado con dos oraciones de Ana, que algunas personas las escribieron, otras personas dicen guardarlas en el tuste. La primera oración, ¿cuál era? La primera oración, ¿cuál era? Ven a pelear junto a mí, ven a pelear a mi lado. Eso es lo que significa la expresión, Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Uno tiene que reconocer sus límites. A veces un mal hábito, un vicio, le va ganando, le va ganando a uno. A veces hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Y la segunda oración, ¿cuál era? Haz brillar tu gloria. Porque decíamos que ese contrato, ese contrato de Ana estaba muy raro, ¿no? Pues le dice a Dios, dame un hijo y yo te lo doy. ¿Qué significa eso? Es un contrato muy raro. Pero hay una explicación natural. La maternidad no se va a perder porque yo done a mi hijo. O sea, queda un don natural. Pero sobre todo está el don sobrenatural. Cerrarle la boca a quienes se burlan, a quienes ofenden, a quienes maltratan. Entonces, esa es la oración de Ana. La segunda predicación se refiere a la libertad. Nos hemos dado cuenta que hay una libertad falsa. El enunciado de la libertad falsa es yo hago lo que se me dé la gana. Ese es el enunciado de la libertad falsa. ¿Por qué es falsa? Respuesta. Porque el que dice así, se pone en manos de quien le maneje las ganas. Hay una falsa liberación. La falsa liberación es la que quiere el demonio. Es que nos liberemos de Dios. Para que ocupemos el lugar de Dios. Es una trampa mortal. Pero esa trampa le funcionó al demonio con una mujer llamada Eva. Es una trampa. Es una trampa. Entonces, hemos hablado de la falsa libertad y de la falsa liberación. Y hemos hablado que la falsa liberación implica que a uno lo manipulan. Y hemos mencionado las tres grandes manipulaciones. Una es la manipulación de las celebridades. Te presentan grandes figuras que tú quieres. Que son representativas para ti. Que tú admiras. Y si ellos lo hacen, yo por qué no. Ese es el bien que puede hacer un gran deportista. Cuando es humilde, cuando es sabio, cuando es creyente. Puede hacer mucho bien. Ese es el bien que puede hacer una gran cantante. Cuando tiene una bonita obra social. Con motivo del excelente desempeño que tuvo el futbolista colombiano Jerry Mina. Nos enteramos que él tiene una obra social muy bonita en su pueblo, en Cauca, en Guachené. Está ayudando a más de 1.400 niños. Precisamente para que tengan un mejor futuro. Cuando uno ve a un hombre de tanta calidad deportiva. Porque nos dejó deslumbrados. Un hombre de tanta calidad humana. Y haciendo esa obra tan bonita, a uno le dan ganas de ser bueno. Hay que darse cuenta de la fuerza del liderazgo. Un buen líder puede hacer muchas cosas buenas. Yo no digo que no haya que ser líderes. Hay que ser líderes. Pero hay que ser líderes para el bien. Entonces, cuidado con la manipulación de celebridades. Durante años nos estuvieron presentando una cantidad de mujeres besándose y besándose. Fruto de eso, una cantidad de niñas confundidas en su orientación sexual. ¿Ve? Eso se llama manipulación por celebridad. Hay otra manipulación que es la de las goticas, ¿no? Del arsénico le hemos llamado. Porque el arsénico es un veneno muy especial que se va acumulando. Usted le van dando arsénico poquito a poco, poquito a poco. Un síntoma, ¿cuál es? Que le da mucho sueño si no hace siesta. Entonces, ¿se alcanzaron a preocupar? ¿Cómo es la manipulación por arsénico? ¿Consiste en que qué? En que nos están presentando lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que le cambian a uno la idea. Hasta el día en el que usted dice, todo el mundo hace trampa, yo no voy a ser el único bobo que no haga trampa. Esa es la manipulación por arsénico, la repetición de los mismos patrones de conducta. Hace daño especialmente a través de los medios de comunicación, incluyendo los youtubers. Y luego hablábamos de otra manipulación, ¿quién se acuerda? La manipulación emocional, que consiste en causarte un shock. Por ejemplo, el de la eutanasia. Este pobre hombre, lleva tres años sufriendo, vamos a entrevistarlo. ¿Usted qué pide en este momento? Déjenme morir, déjenme morir, por favor, déjenme morir. Y usted se conmueve y dice, pobre hombre, ¿cómo es que no lo dejan morir? ¿Manipulación? No les quedó claro, toca repetir la segunda charla. ¿Manipulación qué? Esa es la manipulación emocional. Le presentan unos casos súper dramáticos. Súper dramáticos así. Su hijo viene ciego, con espina bífida, además feo y sin huellas digitales. ¿Sigue usted con ese, llamémoslo, embarazo? ¿O acabamos con ese problema? ¿Eso se llama manipulación? Digan duro para yo sentir que aprendieron manipulación. ¿Qué? Que no se llama. Eso es típico en los argumentos esos. Vamos a hablar de igualdad. Aquí tenemos a una pareja. Señor, ¿usted por qué está tan golpeado? Porque yo soy gay y me agarraron y me dieron una paliza anoche. ¿Cómo fue la paliza? Fue terrible, fue terrible. Me agarraron, me pateaban sin cesar. Me decían todo tipo de vulgaridad solamente porque soy gay. Y he sufrido mucho porque soy gay. Ya no puedo más porque soy gay. Manipulación emocional. Te presentan el caso así súper dramático, súper terrible. Eso es manipulación emocional. ¿Quiere decir que estamos de acuerdo con la violencia? No. Por supuesto que no. Ni contra ellos, ni contra nadie. Pero los medios de comunicación toman esos casos y los exageran, los amplifican, los repiten, le dan vuelta por un lado, vuelta por el otro lado. Vuelven y entrevistan. Ahora vamos a entrevistar a la mamá del muchacho que fue golpeado. Señora, ¿usted qué sintió cuando vio que su hijo estaba convertido en una masa de moretones? Esto es lo más terrible que ha pasado en mi vida. Esto no le debe suceder a nadie más. Ahora vamos a entrevistar a la tía. Pasemos, por favor, el micrófono al perrito. Ustedes notan que el perro ni siquiera ladra. Ni siquiera. Ustedes pueden detectar el grado de tristeza de ese perro. Dígame, ¿el perro normalmente ladra? Claro, él siempre ladra. Y ahora, ¿por qué no ladra? Está muy mal el perro. Eso se llama... Eso se llama manipulación. Y esos son métodos estándar. Si usted estudia psicología, hay gente por ahí que estudia eso, psicología. Si usted estudia psicología, usted se da cuenta que esos son métodos estándar. Todo el mundo sabe que eso funciona así. Pero, ¿cuál es el problema? Que sigue funcionando. Entonces, decíamos, la verdadera libertad, ¿dónde empieza? Empieza cuando la inteligencia se llena de luz y claridad. Y cuando el corazón se llena de amor al bien. Y por último, presentamos algunos ejemplos, ¿no? De cómo María, aún en la emoción más grande, ella mantiene su inteligencia clara. Pregunta con humildad, pero con claridad. ¿Cómo será eso? Porque ella tiene claro que Dios no se contradice. Dios le ha inspirado a ella un deseo de consagración como virgen. Por eso su pregunta, ¿cómo será eso? Es hermosa. Y recuerde que así como hay que amar el cuerpo bello de María Santísima, que es sagrario del Espíritu, y que fue primera cuna de Jesucristo y hogar de Cristo, así hay que amar, y más, el alma de la Virgen, su corazón inmaculado, hay que amarlo. Bueno, ese es el recorrido que hemos hecho. Ahora vamos con la tercera y última enseñanza. Vamos a hablar sobre el cántico de la Virgen. Y vamos a explicar, no vamos a explicar todo este cántico, realmente es muy abundante lo que habría que decir, sino que vamos a hacer una pequeña explicación a partir de la letra H. Letra H. La letra H es muy útil porque en ella aparecen dos palabras, que son la palabra hambre, y otra palabra que también va con H, que es la palabra hastío. Y vamos a iniciar nuestra explicación hablando de el hambre y el hastío. H, hambre y hastío. Esas dos palabras son claves. Yo alcancé a hacer una oración pidiéndole a Dios nuestro Padre y pidiendo la intercesión de la mujer que me enseñó esta catequesis. Esta catequesis sobre el hambre y el hastío yo la debo a una santa de la Iglesia Católica, Santa Catalina de Siena. Ella me enseñó sobre este tema en sus escritos, en el diálogo, es una de las obras principales de ella. La enseñanza de la letra H. Con H se escribe hambre y con H se escribe hastío. Usted se da cuenta que hambre y hastío son ambas sensaciones desagradables. Y son sensaciones desagradables y al mismo tiempo opuestas. La persona que tiene hambre, pues es porque le falta alimento. Y la persona que tiene hastío es porque, por ejemplo, ha comido demasiado. Por ejemplo, ha comido demasiado de lo mismo. Hambre y hastío. Dos sensaciones que son desagradables, que son poco saludables y que son contrarias. Como son sensaciones muy fuertes, tanto el hambre como el hastío, tienen cierto poder para gobernarnos. Aquello que es muy fuerte, tiene poder para gobernarnos, para manejarnos. Por ejemplo, una persona que tiene hambre de justicia, seguramente irá hasta las últimas consecuencias para tratar de lograr lo que cree que es justo. La persona que tiene hambre de libertad va a pelear por la libertad, incluso hasta si tiene que perder la vida. De modo que la expresión hambre se refiere a una necesidad muy profunda. Y cada uno de nosotros tiene un hambre, además del hambre natural, el hambre de alimentos físicos, cada uno de nosotros tiene distintas hambres. Hambre de paz, hambre de felicidad, hambre de libertad, hambre de compañía, hambre de fecundidad. Pero, ¿qué hacemos con el hastío? ¿Por qué puede llegar el hastío a una vida? ¿Cómo llega el hastío? Bueno, en el caso de los alimentos físicos, materiales, es explicable. Por ejemplo, si a usted le gustan las galletas, y le regalan tres kilos y medio de galletas, y usted empieza a comer galletas, y galletas, y galletas, aunque usted trabaje para Plaza Sésamo, llega el momento en el que usted ya se siente fastidiado de las galletas. Ya usted no quiere más galletas. Ha llegado al hastío. De manera que, ¿qué nos enseña el hastío? El hastío nos enseña que un bien, por saludable y deseable que sea, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. De hecho, el ser humano tiene, en su corazón, incluso en su cuerpo, tiene una serie de reacciones de satisfacción. Por ejemplo, usted tiene sed. Sed. Toma un poco de agua. Hagamos el dramatizado. Toma su poco de agua. ¿Y qué le sucede? Le sucede que después de tomar una cierta cantidad, usted ya se siente satisfecho. Ya desaparece la sed y ya se siente satisfecho. Lo mismo sucede con los demás impulsos naturales que uno tiene. Todos ellos presentan en cierto momento un reflejo, una sensación de satisfacción. El hastío, ¿por qué se produce? El hastío se produce cuando usted intenta sobrepasar el umbral de la satisfacción. Por ejemplo, si usted toma agua, una persona muy sedienta se puede tomar, por ejemplo, un litro de agua. Pero a una persona más sedienta, si le damos dos, tres, cuatro litros de agua, incluso se puede intoxicar. Es increíble, el agua lo puede intoxicar a uno, un exceso de agua puede intoxicar y hasta causar la muerte. Conocí a través de las noticias, no en persona conocí el caso de eso. En un cierto programa de televisión creyeron que eran muy chistosos poniendo a la gente a tomar muchísima agua porque se supone que era de esos programas medio vulgares y se supone que era quien podía tomar más agua y resistir las ganas de ir al baño. Una cosa ridícula, sucia, morbosa. Y era un programa de esos que andan buscando cosas extrañas para mantener la audiencia. El problema es que una joven que empezó a tomar muchísima, muchísima agua tuvo intoxicación por exceso de agua. Dolorosamente murió. No puede morir por exceso de agua. Entonces, ¿el hastío qué es? El hastío es pasar el umbral de la satisfacción. Otra cosa que es interesante es el caso del sueño. Si usted duerme, cada persona tiene un margen de sueño. Suele estar entre seis horas y media, ocho, ocho horas y media el umbral de sueño. Claro que mirando caras, creo que aquí hay gente que tiene umbrales superiores. Entonces, cada persona tiene su umbral de sueño. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con el umbral de sueño? Si usted ya ha dormido lo que tiene que dormir, y usted intenta seguir durmiendo, empieza a hacerle daño a su cuerpo. Entonces, se ha demostrado que una persona que intenta dormir, por ejemplo, lo que tendría que dormir, y cerca de la mitad o más, empieza a producir síntomas de embriaguez. Algo muy parecido a la persona que ha bebido mucho. Entonces, se produce dolor de cabeza, disgusto, mareo. O sea, que si usted, por ejemplo, quiere saber qué siente un borracho, pero sin emborracharse, ¿qué tiene que hacer? Dormir lo que usted duerme, y después obligarse a tratar de dormir, y seguir durmiendo, y seguir durmiendo, finalmente le da un dolor de cabeza y un mal genio terrible. Y ese es el efecto de pasar el umbral de la satisfacción. O sea, que hay dos umbrales que nos interesan aquí. Uno es el umbral de la necesidad y otro es el umbral de la satisfacción. El umbral de la necesidad es lo mínimo que usted necesita. Por ejemplo, una persona necesita un cierto mínimo de calorías al día para sobrevivir. Ese es el umbral de la necesidad, pero hay otro umbral que es el umbral de la satisfacción. El umbral de la satisfacción es lo que realmente completa lo que su organismo necesita, o lo que su mente necesita, o lo que su corazón necesita. Bueno, entonces, el hambre tiene que ver con el umbral de la necesidad y el hastío tiene que ver con el umbral de la satisfacción. El hambre se produce cuando usted está por debajo del umbral de la necesidad y el hastío se produce cuando usted está por encima del umbral de la satisfacción. ¿Qué tendrán que ver todas estas explicaciones con la Virgen? Tenga paciencia, por favor. Poco de paciencia. Umbral de la necesidad y umbral de la satisfacción. El hambre tiene que ver con la necesidad y el hastío tiene que ver con la satisfacción. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe el umbral de la satisfacción y por qué llega uno al hastío? El hastío es el mensaje que tu cuerpo que tu corazón que tu alma te están diciendo para recordarte que tú no solo necesitas eso. Si tú empiezas a comer galletas porque te gustan las galletas deliciosas galletas y empiezas a comer galletas tu cuerpo en un momento dado te dice ¡Ey! No más galletas. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Te está diciendo para estar bien no solo necesitas galletas necesitas otras cosas. Lo mismo sucede con cualquier otra necesidad la necesidad de placer la necesidad de descanso la necesidad de sexo todas las necesidades presentan ese tipo de características llega un momento en el que el cuerpo mismo te dice usted necesita otra cosa ahí era donde yo quería llegar el hastío oiga esa frase que esa está buena para que la escriba usted que ha sido perseverante en sus escritos el hastío es el mensaje de mi cuerpo que me dice usted necesita algo más o sea que el hastío en realidad es una cosa buena lo mismo que el hambre si una persona no sintiera hambre se descuidaría en su nutrición con absoluta seguridad si una persona no sintiera hastío dañaría su cuerpo por ejemplo comiendo más de lo que en realidad debe comer descansando más de lo que debe descansar bebiendo más de lo que debe beber entonces el hambre y el hastío en realidad nos están señalando usted necesita esto nos dice el hambre usted necesita algo además de esto nos dice el hastío o sea que el hambre y el hastío son mensajes de tu cuerpo y de tu corazón que te dicen lo que necesitas pero también te dicen que tú no solo necesitas eso que hermoso sería que uno tuviera perfectamente calibradas esas sensaciones de hambre y hastío que hermoso sería que hermoso sería que uno sintiera yo necesito dinero debo trabajar pero que uno tuviera también un umbral de satisfacción que dijera tú no solo necesitas dinero hay personas a las que se les daña el umbral de la satisfacción yo conocí por ejemplo una persona que no tiene sensación de llenura esa es una tragedia esta persona come y nunca siente que ha comido suficiente no tiene umbral de satisfacción es un desastre porque si uno sin ese problema tiene sobrepeso imagínese con ese problema entonces umbral de necesidad y umbral de satisfacción el umbral de necesidad te dice lo que necesitas y el umbral de satisfacción te dice te dice tú no solo necesitas eso entonces que pasaría si uno tuviera umbral de necesidad y satisfacción en su punto donde son que pasaría que tú empezarías a trabajar por ejemplo por el dinero pero pronto te darías cuenta yo no solo necesito dinero eso sería maravilloso porque hay personas que se envician con el dinero y quieren más dinero y ya no lo van a poder gastar en esta vida y siguen queriendo tener más dinero dice el narcotraficante que le hizo tanto daño a nuestro país Pablo Escobar se dice eso tenía barriles llenos de dinero nunca iba a poder gastar ese dinero pero seguía buscando más dinero no tenía umbral de satisfacción en el dinero pregunta tú cómo estás de umbral de satisfacción es una buena pregunta entonces si una persona no tiene umbral de satisfacción en el dinero se vuelve idólatra del dinero se vuelve codicioso del dinero si una persona no tiene umbral de satisfacción en la conquista afectiva entonces va a ser por ejemplo un mujeriego no le basta una tiene que conquistar a otra y otra y otra como le pasó un señor que yo conozco ya bastante mayor y me decía padre tengo un problema fíjese la edad que tengo yo todavía persiguiendo mujeres le dije pues si es lamentable y que que le preocupa de eso dice que yo las persigo pero ya no sé para qué se me olvidó entonces este hombre tenía una especie de obsesión mujeres 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 insaciable no tiene umbral de satisfacción no tiene hastío es una tragedia no tener hastío es una tragedia no tener hambre esas dos frases por favor escríbalas también es una tragedia no tener hambre o no tener el hambre correcta y es una tragedia no tener hastío porque el hastío te puede salvar el hastío ha salvado a muchas personas todas las cosas creadas están programadas por Dios para producir hastío en algún momento todas eso quiere decir que también el conocimiento también el placer también el amor también el cariño también el sexo también la alegría también la belleza física todas las cosas creadas están programadas para producir hastío porque una persona que tenga su corazón sano puede experimentar la verdad la bondad o la belleza que hay en algo pero llega el momento en el que siente esto no me va a llenar usted por ejemplo es una mujer que está profundamente enamorada de un cierto hombre y usted piensa ese hombre es la maravilla realmente no sé con qué lo criaron pero es la maravilla ese es el que así me lo recetó el médico usted sabe una de esas muchachas que saluda al hombre y le dice tú te llamas Google ya se saben el chiste no algunos si se lo es tú te llamas Google y él dice no porque porque tienes todo lo que yo busco entonces esta está completamente fascinada por ese hombre o ese hombre que está completamente fascinado por esa mujer suspiros largos camina solo por la casa la mirada perdida el sueño trastornado repite las mismas canciones escribe poesías en servilletas se duerme en los retiros todos esos son síntomas todos esos son síntomas pero aún esa persona la persona más maravillosa en un momento dado produce hastío ese momento en que años después la película pasa 20 30 años después se despierta yo que hago durmiendo al lado este tipo lo que era su amorcito ahora es este tipo entonces el hastío te salva y el hambre te salva el hambre te salva porque te muestra lo que necesitas y el hastío te salva porque te muestra que no solo necesitas eso el hambre te salva porque tú quieres desarrollar tu creatividad desarrollar tus talentos desarrollar tu juventud desarrollar tu fuerza tú quieres realizarte el hambre te salva pero el hastío te salva porque el hastío te muestra tú no solo necesitas eso no solo necesitas abrazo o beso o cariño o amistad o dinero o diversión tú necesitas algo más el hastío es el recordatorio permanente tú necesitas algo más tú necesitas algo más bueno está interesante el tema de que hay umbral de necesidad umbral de satisfacción hay hambre y hay hastío y está interesante el hecho de que el hambre y el hastío nos pueden salvar el problema está en que a veces el hambre se la pueden crear a uno las manipulaciones de las que hablábamos en la charla pasada y el hastío se lo pueden suprimir a uno a través de las manipulaciones de las que hablábamos en la charla pasada es decir el hambre y el hastío son objetos de manipulación por los que tienen intereses con nosotros intereses sobre nosotros pero cuando una persona restaura la salud de su corazón empieza a sentir hambre sana y hastío sano y eso es lo que vemos en el corazón de la Santísima Virgen María es decir el corazón de María como el corazón de todos los santos pero sobre todo brilla en ella es un corazón que tiene hambre sana y que tiene hastío sano y el hambre sana cual es esa la descubrió San Agustín a través de una búsqueda que para él fue muy dolorosa y muy larga él la describe con estas palabras inmortales de su obra confesiones donde él habla de su propio camino y su propia conversión en las confesiones de San Agustín leemos esta frase tan conocida y tan hermosa nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti esa es el hambre sana quiere decir que yo no debo tener hambre de desarrollo profesional que yo no debo tener hambre de cariño que yo no debo tener hambre de besos de éxito de dinero sí pero todas esas otras hambres tienen su punto de hastío sólo hay un hambre que no tiene ni debe tener hastío y esa es el hambre de Dios esa es el hambre de Dios es el hambre sin hastío dice la doctora de Siena Santa Catalina dice Catalina de Siena tú sacias oiga esta expresión tan linda de esta santa doctora de la iglesia tú sacias el alma en tal manera que siempre tiene más hambre de ti entonces el corazón sano el corazón inmaculado como el de María es el corazón que siente hambre de Dios hambre hambre de Dios pero al saciarse de Dios siente más hambre de él no es el hambre que destruye no es el hastío que destruye es hambre que te hace crecer y lleva a plenitud hambre que no conoce el hastío eso es eso es por el contrario dice ella que la descripción del infierno es precisamente la coexistencia eterna y creciente del hambre y del hastío es siempre sentir una necesidad peor y es siempre sentir asco de todo las personas que han pasado por crisis existenciales brutales hasta considerar el suicidio describen eso que sienten que les hace falta todo pero a la vez sienten asco de todo ese es el absurdo esa es la sensación del infierno según Santa Catalina entonces el cielo es un internarse en Dios es un encontrarse con Dios internarse en Dios por decirlo de alguna manera es comerse a Dios pero a medida que nos alimentamos de Él más hambre tenemos de Él y por eso más fuertes somos para alimentarnos más de Él y esa es la manera como ella describe el cielo la manera como sucede el infierno es exactamente lo opuesto es como la persona que siente me hace falta todo yo debería ser mejor estudiante pero que pereza estudiar yo debería ser mejor persona pero que pereza todo el mundo ese sentir al mismo tiempo carencia y asco ese es el infierno me parece un análisis tan profundo cuanta sabiduría le dio Dios a esta mujer como Dios le da a sus santos el infierno es padecer al mismo tiempo carencia y asco necesito pero todo me fastidia y el cielo como es encuentro y cuanto más encuentro más anhelo y cuanto más anhelo más encuentro ese es el cielo entonces un alma camino del cielo un alma regocijada en el cielo que ya empieza en esta tierra tendrá su plenitud más allá de la muerte un alma que hace ese camino hacia el cielo ese es el alma de María ese es el corazón inmaculado pero donde empieza esa maravilla empieza en que el corazón esté sano un corazón sano es el que tiene hambre y es el que sabe tener hastío hastío de que hastío de todo lo creado hastío no significa que le fastidia hastío significa que conoce el límite hastío no significa que no me gusten las galletas significa que sé cuántas galletas no tengo que comerme tres kilos y medio de galletas hasta sentir que ya voy prácticamente a devolver todas las galletas que he comido no esa es esa es la maravilla ese es el portento que yo tenga el hambre correcto y que yo sé pastearme a tiempo es una oración muy rara pero esa oración es perfecta para el tema en el que estamos se la repito para que pueda escribirla y para que se la enseñe a sus nietos cuando usted esté en su lecho de muerte o antes también puede ser pero lo que quiero decir es a más tardar en el lecho de muerte tenga un papelito con esta oración cuando se acerque su nieto y le diga abuelita que palabras me dejas como testamento entonces usted saca el papelito y el papelito dice que yo tenga siempre el hambre correcta y que sepa hastiarme a tiempo que yo tenga el hambre correcta y que sepa hastiarme a tiempo una oración muy rara esa pero bueno sirve para resumir y para explicar lo que estamos diciendo que es sentir el hambre correcta que usted sienta hambre de la verdad que usted sienta hambre de la justicia Jesús dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados que yo tenga hambre que yo tenga hambre de lo que vale la pena que yo tenga hambre de la verdad de la belleza de la bondad que yo tenga esa hambre esa es el hambre que quiero tener y que yo tenga el hastío a tiempo señalame señor como dice uno de los salmos y se me olvidó el número del salmo les va a tocar buscarlo a ustedes ese salmo que dice pon un centinela a la puerta de mi boca ese es tan importante a mi me parece que no es el 131 141 ese si puede ser 141 si puede ser búsquelo ahí para que quede grabado porque esto se está grabando busquen ahí rápidamente salmo 141 pon señor un centinela a la puerta de mi boca es decir que yo sepa ponerme un límite también en lo que digo también en lo que escucho también en lo que busco también en lo que pienso si es no gracias muchas gracias por la información salmo 141 entonces observe como es un corazón sano que es el corazón de la virgen como es un corazón sano es el corazón que tiene el hambre correcta y el hastío a tiempo el hambre correcta y el hastío a tiempo el hambre correcta significa buscar el bien y el hastío a tiempo significa entender el límite de todo lo creado la explicación tiene que copiarla por favor copia la explicación el hambre correcta significa buscar el bien y el hastío a tiempo significa reconocer el límite de todo lo creado eso que quiere decir que si usted tiene un amigo fantástico maravilloso muy bien pero sepa que ese amigo es solamente una criatura si usted encuentra una persona una idea un estudio una teoría una cosa un objeto un campo lo que usted pueda apetecer el hastío a tiempo significa descubrir esta es una alegría esta no es la alegría ese es el corazón de la virgen y déjame decirte algo a ella a ella le funcionó porque esa estrategia hace que no te puedan atrapar piense este dato que le voy a decir tomado de varios santos de nuestra iglesia católica entre otras la misma Santa Catalina pero también San Juan de la Cruz piense este pequeño dato que le voy a dar el dato es este lo único que tiene el demonio para hacerte ofender a Dios es la manipulación de los encantos de las criaturas es lo único que tiene de manera que si tú tienes capacidad de hastío capacidad de ver el límite de lo creado ninguna estrategia le va a funcionar al demonio contigo ese es el secreto del corazón inmaculado de María a ver se lo repito más despacito se lo repito más despacito mire sucede que el corazón de la virgen es un corazón inmaculado uno de los propósitos de esta reunión es que usted haga el favor de querer más a la virgen haga el favor la virgen hay que quererla más no así tan poquito sino más entonces el corazón inmaculado de la madre de Jesús el corazón inmaculado de María es un corazón sin pecado usted se pregunta cómo es posible un corazón sin pecado habiendo tantas tentaciones habiendo tantas cosas respuesta sucede que la única herramienta y estoy hablando en serio la única herramienta que puede utilizar el demonio para hacerte pecar es la manipulación de los bienes de las criaturas santo Tomás dice que lo que hacen los demonios en plural o el demonio en singular lo que hacen los demonios para empujarnos al pecado es tomar los bienes de las criaturas y presentarlos de manera engañosa y repetida a nuestra imaginación lo único con lo que cuenta el demonio para hacerte pecar lo único lo único que él tiene para tratar de hacerte pecar es la manipulación la presentación engañosa y repetida de los bienes de las criaturas es lo único que tiene por ejemplo para que te vuelvas codicioso persona que idolatra la plata el dinero que tiene que hacer el demonio para que te vuelvas codicioso repetirte insistentemente un mensaje parecido a este mira todo lo que podrías hacer con ese dinero ese dinero podría ser tuyo imagínate lo que disfrutarías con ese dinero ese dinero es para ti si no es para ti para quien será otro se lo va a aprovechar toma ese dinero es manipulación uso engañoso de los bienes que tienen las criaturas lo único que tiene el demonio para hacerte pecar es la presentación engañosa y repetida de los bienes de las criaturas este principio no es mío ustedes saben que yo lo que soy es un divulgador yo me apoyo en santos así como estos y trato de divulgar las cosas eso es lo que yo trato de hacer entonces santo tomás es el que nos enseña esto que les estoy diciendo que la única estrategia que tienen los ángeles caídos los demonios con nosotros es la presentación engañosa y repetida de los bienes parciales de las criaturas eso quiere decir que lo que hacen los demonios es presentarte una y otra vez lo que vas a disfrutar como la vas a pasar entonces por ejemplo para destruir la pureza en una persona como se hace para destruir la pureza en una persona que hace el demonio empieza a presentar a base de curiosidad y a base de sensualidad y a base de de cariño supuesto todo lo que tú vas a sentir lo que vas a gozar lo que vas a disfrutar pero necesita manipular necesita la presentación engañosa y repetida de los bienes parciales de las criaturas cuando tu imaginación está saturada de los bienes parciales de las criaturas tú llegas a creer que esos son bienes definitivos y que vas a tener tu plenitud así logra el demonio empujarnos hacia el pecado por supuesto que ninguna imagen le puede hacer justicia a la virgen maría pero por tener un punto de mira pensemos por ejemplo esa imagen que hasta hace un rato tenía la luz encendida luego la apagaron no sé por qué entonces con ella no le funcionó la estrategia por eso estamos teniendo esta predicación porque la estrategia que al demonio le suele funcionar con nosotros con ella no le funcionó y por qué le falló la estrategia en ella porque maría tenía el don del hastío a tiempo el don del hastío a tiempo es reconocer el límite de la criatura jamás confundir a la criatura con el bien infinito que solamente el creador puede dar cuando una persona tiene el hastío a tiempo es amigo es amiga puede tener amigos amigas puede disfrutar en la vida pero sin embargo se da cuenta que este es un bien parcial hay un bien mayor y cuando tú disfrutas el bien parcial sabiendo que hay un bien mayor el bien parcial es incapaz de hacerte daño a ti hemos necesitado de varios santos para explicar este tema hemos necesitado de Juan de la Cruz de Catalina de Siena de Tomás de Aquino pero es que es un tema precioso porque es para darnos cuenta como el corazón de ella estuvo libre de pecado y para darnos cuenta que esa estrategia sirve también para nosotros por eso la oración que usted debe poner debajo de su almohada sobre todo si usted es abuelita y ve que va llegando al final de su vida de manera que cuando llegue su nietecito y le diga abuelita deme un consejo entonces usted le dice saca el papel que está debajo de mi almohada y ahí está una oración que dice señor que yo tenga como es ya se les olvidó que yo tenga el hambre correcta y el hastío a tiempo señor concédeme el hambre correcta y el hastío a tiempo entonces imagínese por ejemplo un muchacho que intente seducir a una niña todos los que van a hacer daño en el fondo tienen algo de discípulos del diablo no es que estén poseídos ni uno tiene que ver al diablo en todas partes no pero todos los que van a hacer daño a las otras personas utilizan estrategias que son muy parecidas a las del demonio entonces este hombre va en su campaña lo primero que hace por supuesto es echarle los perros después de eso empieza a atacar ataca con bombas de chocolate ataca con serenatas ataca ataca con una cantidad de cosas entonces esta chica resulta que es una chica que ha hecho un buen retiro espiritual es una chica que ama muchísimo a la virgen es una mujer que tiene a Dios en el corazón y ella empieza a darse cuenta que primero llegaron que los perros se supone que ustedes están poniendo primero llegaron los perros porque lo primero que le echó fue los perros entonces llegaron primero llegaron los perros después llegó que las bombas de chocolate eso ahí si están ahí si están bien entonces esta mujer empieza a ver que llegan los perros que llegan las bombas de chocolate que el tipo está súper atento que no sé qué que mi amor que mi dulzura que tú eres única como todas las demás las frases típicas ¿no? esta que es una mujer que quiere ser amada empieza a oír esas frases sobre todo dichas en ese tono profundo eres lo que siempre busqué entonces esas son las bombas ella es la caballería mayor ese es el orden los perros bombas de chocolate caballería mayor ella llega a la caballería mayor pero que pasa con ella que esta es una mujer que ha hecho retiro espiritual no es una cualquiera ha hecho retiro espiritual entonces como ella ha hecho su retiro espiritual y como ella tiene una alianza de amor con la santísima virgen maría ella ve que van llegando los perros las bombas de chocolate la caballería mayor y entonces ella hace la pregunta que debe hacerse toda mujer sobre todo santandereana esto que contiene entonces como ella tiene como fue que dijimos que tenía que tener hastío que hastío a tiempo ella se da cuenta yo si quiero ser amada yo si quiero ser amada yo no quiero ser amada de cualquier manera ni por cualquiera o sea ya vio un límite ya se dio cuenta del límite yo si quiero ser amada pero no de cualquier manera ni por cualquiera entonces a medida que este tipo va descubriendo que sus estrategias no funcionan entonces intenta otras estrategias pero a medida que intenta con más fuerza más muestra sus verdaderas intenciones y esta mujer que tenía hastío a tiempo dice ay ya me di cuenta ay Dios mío me vienen con mentiras a mi que estudié con Pinocho ahora si ay 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 en ese momento la mujer toma pose de torera ya el tipo desesperado se convierte en un toro avanza a gran velocidad porque el siente esa presa tiene que ser mía mía y solo mía será mía así sea lo último que haga pero ya en ese momento ella es una torera y lo deja pasar ¿por qué? porque ella tuvo respondieron como 16 personas ¿qué fue lo que ella tuvo? hastío a tiempo es darse cuenta que es lo que realmente propone la criatura hastío a tiempo es darse cuenta esto no llena entonces atacó el demonio si o no a la virgen si claro atacó durísimamente durísimamente logró algo nada nada ¿cuál fue la razón de su victoria? a pesar de que el bombillo sigue apagado ¿dónde se enciende ese bombillito? póngale luz a ella la virgen hágame el favor ¿por qué? ¿y cómo se logró esa victoria? se logró porque ella tenía el hambre correcta gracias ella tenía el hambre correcta y el hastío a tiempo desde hoy usted va a escuchar el cántico de la virgen y lo va a escuchar con otros oídos a mí me pasó eso a mí me pasó eso porque ya una vez que oí esto esta explicación sobre el hambre y el hastío ya yo miro el cántico de la virgen y yo digo es el canto no sólo de una mujer jubilosa eso sí de toda la vida uno se da cuenta que que el magnífico es el canto de una mujer feliz jubilosa pero ahora para mí no es sólo el cántico de una mujer jubilosa es el cántico de una mujer sabia desde hace siglos uno de los saludos que la iglesia católica le da a María es la virgen prudentísima prudentísima con una sabiduría y en qué consiste la prudencia en este caso tener el hambre correcta y tener el hastío a tiempo entonces es encontrar la medida en las criaturas es encontrar la medida porque ninguna criatura me va a reemplazar a Dios es absolutamente fascinante ese corazón de María hay que aclarar una pequeña duda y luego vamos a leer unos versículos del magnífico hay que aclarar una pequeña duda alguien podría pensar que si María Santísima lo mismo que otros santos pero es que no hay como ella si María Santísima tenía ese hastío a tiempo alguien podría pensar que eso trae como una especie de egoísmo algo así como que ella se medía mucho en la manera de amar no no el hastío a tiempo no es un freno sino un cauce al amor el hastío a tiempo no es un freno es un cauce al amor entonces ella bendita virgen ninguna imagen le hace justicia por supuesto ella bendita virgen no es que deje de amar sino que sabe amar ella sabe amar sabe amar a todo aquel que está en necesidad es decir esclava solo de Dios servidora de todos ahí la tiene servidora de todos desde el amor y con el amor de Cristo servidora de todos pero esclava solo de Dios entonces teniendo a Dios en primer lugar ella sabe que algo puede hacer por cada uno de nosotros y como lo han explicado brillantemente tantos santos entre otros San Bernardo y San Luis María Griñón de Monfort ella sabe que su trabajo con cada uno de nosotros es ayudar a que nuestra vida se forme en Cristo o dicho de otra manera a que Cristo se forme en cada uno de nosotros por eso la relación que María Santísima tiene con cada uno de nosotros es una relación maternal porque ella está cuidando criando y amando al Cristo que crece en ti tengo que repetir esa frase ella está cuidando criando y amando al Cristo que crece en ti y en ese sentido su amor no tiene límite o sea si tiene límite porque ella no te va a idolatrar ni a ti ni a nadie esclava solo de Dios ella no te va a idolatrar ni a ti ni a nadie pero precisamente porque solo Dios es Dios en su corazón desde Dios ella quiere que Cristo Jesús se forme en cada uno de nosotros ella quiere que Cristo haga su obra en cada uno de nosotros ella quiere que Cristo se forme en ti entonces como mira María Santísima a cada uno de nosotros incluyendo gente fea si eso es importante porque a veces uno dice hombre sabiéndose como se sabe que soy feo uno analiza su situación no tiene que ser honesto y uno dice sabiéndose como se sabe que soy feo habrá quien me ame si entonces María ama María ama ese Cristo que se está formando en ti María cuida ama cría a ese Cristo que está creciendo en ti y ese modelo de amor es un amor que no tiene medida ese amor no tiene medida pero no es que ella vaya a depender de ti ni de ti ni de nadie ni de ti ni de mí ni de nadie ella solo depende de Dios esclava solo de Dios y así se vive sin pecado esa es la manera de vivir sin pecado ese es el secreto de ella ahora escuchemos mis hermanos la maravilla de ese cántico de la Virgen escuchemos un pedacito por favor María va donde Isabel no Isabel la saluda y le dice versículo 45 Lucas 1 45 feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor y abre su boca María y abre su corazón en alabanza a la Virgen Santísima y suelta estas palabras como liberando palabras que hubieran querido ser pronunciadas desde el principio de los tiempos para darle justa gloria al único creador palabras que la creación entera anhelaba pronunciar y que pudieron salir por vez primera de la boca Santísima de esta mujer ese es el magnificado proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador fíjate ahí está ahí está el hambre recta ahí está el hambre correcta porque ha mirado la humillación de su esclava el primer límite que ella reconoce es en ella misma el primer límite lo reconoce en sí misma ella no es un fin para sí misma ella no vive para sí misma porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo y entonces viene el hastío derriba del trono a los poderosos yo no voy a idolatrar el poder ni a los poderosos de este mundo derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes a los ricos los despide vacíos o sea que no va a ser ni la riqueza ni el poder lo que tenga poder en mi corazón lo que me gane en mi corazón María tiene el hastío a tiempo ni el poder ni la riqueza la seducen hermanos míos ese es el mensaje de esta tercera predicación hemos terminado así de sencillo que hay que pedirle a Dios que nos dé el hambre correcta que sintamos hambre de su bien hambre de su bien pero que sintamos hastío a tiempo que quiere decir eso que en toda criatura hombre mujer animal o cosa en toda criatura sepamos sentir el límite amo a mis amigos si los idolatros no amo a mis hijos si los idolatros no no estoy diciendo nada raro fue lo mismo que dijo Jesús el que ame a su padre o a su madre más que a mi no es digno de mi el que ame a su que más dijo a su hijo o a su hija más que a mi no es digno de mi es así de sencillo busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura que hermosura que bello es que bello descubrir que la estrategia de María te sirve también a ti y a mi nos sirve lo mismo que le sirvió a ella nos sirve a nosotros que es lo que hay que hacer buscar con todo anhelo que Dios reine y ver el límite de todo lo que se acerca a nosotros ya se trata de teorías estudios ideas arte pensamientos personas amistades todo lo creado no tiene poder porque yo le veo el límite termino saludando con cariño a Santa Clara la famosa fundadora de las clarisas nada su párpado estremece dice una famosa poesía refiriéndose a Santa Clara esa fue otra que vio el límite de todas las cosas creadas elogio bonito para una Santa ese nada su párpado estremece no se deja seducir por nada de esta tierra no es que no lo aprecie no es que no lo celebre no es que no lo disfrute no es que no lo cante no es que no se alegre se alegra pero no se deja seducir no se deja seducir desde aquí saludo con inmenso cariño a Santa Clara de Asís que ella que está en el cielo yo creo que me está oyendo también nada su párpado estremece es una persona que sabe vivir en esta tierra ver gozar agradecer sufrir incluso por las cosas de esta tierra pero es el Señor el digno de mi amor y de mi hambre es el Señor tal vez ese puede ser el último pensamiento para sus apuntes el Señor es digno de mi hambre solo el Señor es digno de mi hambre más profunda solo el Señor solo el Señor solo el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre